Hola amigos, bienvenidos una vez más a TV Super Glow Oficial. Los invito a que se queden a ver este video hablando sobre las mascarillas. Este viene siendo de mora. La mora nos ayuda bastante a proporcionar una humedad limpia y saludable para la piel seca. Esta se las recomiendo. La vamos a estar combinando con un poco de yogur natural. El yogur natural nos ayuda a hidratarla también, a combatir el acné, a prevenir el envengencimiento prematuro, aliviar las quemaduras del sol y reducir la decoloración de la piel. Acuérdense que luego se nos hace rosacea, roja la piel de que estamos debajo mucho tiempo del sol. Entonces, esta mascarilla está súper buena. Yo se las recomiendo. Súper fácil de preparar y son con cositas que tenemos aquí en la casa. Vamos a lavar nuestro cutis. Pues miren, aquí ya tengo listo nuestro cutis. Vamos a lavarlo. Vean, he estado haciendo esta y otro tipo de mascarillas y vean cómo se nota la piel. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser lavarnos la cara con un jabón neutro. Después de eso nos enjuagamos y nos exfoliamos. Después de habernos exfoliado, vamos a limpiar nuestra piel con agua micelar. Yo les recomiendo que el agua micelar la traigan del diario porque hay que limpiarse el rostro 3, 4 veces porque andamos en la calle, la tierra y todo eso y cargar su bloqueador. Para que después de que hagan este proceso de limpiarse con agua micelar o simplemente de agarrar, si están en su casa, lavarse otra vez con jabón y agua, está súper bien y se aplican otra vez su bloqueador. Ahora, lo que tenemos que hacer va a ser poner nuestro ácido hialurónico. Muchos me dicen que no se pega, pues yo no me lo estoy pegando, sino que me estoy dejando caer las gotitas. A lo mejor la cámara o el acercamiento hace ese efecto, no lo sé, pero bueno, digo yo, pues es mi piel, la ocupo en uso personal, ¿no? O sea, si ese producto lo ocupara en otras personas, pues voy de acuerdo que no se tocara al 100%, digo yo. Pero bueno, eso ya es criterio de cada quien. Aquí vean ustedes los resultados de cómo yo estoy manejando estos productos y me están sirviendo bastante. Yo con mucho orgullo les digo que tengo 43 añotes y vean mi piel, vean cómo está con estos cuidados. Ahora, después de haber puesto nuestro ácido hialurónico, vamos a aplicar la mascarilla y la vamos a dejar durante 20 minutos. Está súper fácil, chicos. Díganme de qué país me están viendo. Déjenme en la cajita de información sus comentarios. Les mando saludos a todos los que han estado aquí durante el tiempo que surgió el canal TV Superglobo Oficial. Y los que están llegando, bienvenidos. Entonces, activen la campanita, compartan para que más chicas o chicos también se puedan arreglar su piel. Tengan una piel hermosa. Ay, esto sabe riquísimo. A mí me encantó esta mascarilla, aparte de que me la estoy tragando. Bueno, pues vamos a esperarnos los 20 minutos. Pasados los 20 minutos, ya ahorita regreso. Vamos a, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram. Es arroba glowknifefashionoficial y en TikTok diviértanse conmigo. Miren, vean, ahora ya que limpiamos nuestro rostro, vamos a aplicar nuestro bloqueador. Y vean el resultado, cómo me quedó la piel. El TikTok viene siendo tiktok arroba guión bajo tv superglowoficial. Y pues, si hacen este tipo de mascarillas, chicos, díganme, platíquenme cómo ustedes hacen la mascarilla de mora o de yogur. Qué ingredientes les han resultado en su piel. A mí, la verdad, estos resultados que tengo al alcance de mi mano, me han resultado súper bien. Ahora lo que me gustaría es tener fuerza y voluntad de hacer ejercicio, que no me gusta eso. Y pues, nos vemos en otro videíto. Gracias, amigos, por haber estado aquí. Y las moras, tanto son muy buenas en la piel y el yogur, vamos a comerlo también. Porque en nuestra flora intestinal nos ayudan un buen. Que estén bien. Bye, bye.